Hola a todos, soy Mauricio Álvarez, gerente de Variedad y Fantasías Carol, ahora Carol Inspire & Create. Estamos haciendo este video para mostrarles la nueva línea que hemos traído. Es una línea solicitada por ustedes, por nuestros clientes, donde desarrollamos todas las soluciones de almacenamiento de todos los productos que ustedes nos consumen. Está dividida en diferentes tipos de necesidades que se solucionan. Entonces lo primero que les quiero presentar son estas dos maletas. Son maletas que tienen unos niveles, vienen dos tamaños. En la etiqueta del producto ustedes van a poder ver la cantidad de compartimentos que trae. Por ejemplo, en este caso esta maleta trae 30 compartimentos, estas son las medidas. 23.4 x 15.3 x 18 centímetros, o sea, esto es como para que dimensionen un poco. Y pues la capacidad de almacenamiento que tiene este producto pues es bastante importante. No tan grande, para de pronto almacenar menor cantidad de productos, trajimos también este producto de las mismas características, pero que tiene solamente 18 compartimentos. Entonces estos productos son hechos, son organizadores plásticos. Esta línea, que son organizadores acrílicos, la trajimos, de hecho ya hemos venido haciendo algunas importaciones, probamos un poco las necesidades y tuvieron una gran respuesta. Para suplen muchísimas necesidades, por ejemplo, para almacenar Miyuki, las personas que trabajan toda la parte de uñas y nail art pueden trabajar también y almacenar los productos aquí. Esta es la versión más pequeña, por lo tanto más económica. Trae 12 containers y la medida pues ustedes como la pueden ver, caben pues en la palma de mi mano. Ya, esta es una versión un poco mayor, más grande, trae también 12 containers con capacidad de almacenamiento un poco mayor. Esta es uno de los más vendidos, dada la altura que maneja, trae 36 containers, 30 perdón, 30 containers. Son hechos en acrílico y lo utilizan muchísimo para almacenar, por ejemplo, el Miyuki y todo lo que son rocallas y este tipo de productos. Este es de las mismas medidas de la anterior, trae 30 containers también, pero como pueden ver es mucho más alto. Ya, tiene una capacidad de almacenamiento mayor y también tiene muy buena aceptación por parte de nuestros clientes. Y esta bandeja es una bandeja que trae 24 containers, es más chata, pero mayor capacidad de almacenamiento. Esto también nos sirve muchísimo para hacer exhibiciones, por ejemplo, si tenemos una vitrina donde exhibir algunos productos, pues lo podemos utilizar de esta forma. Entonces, estos son cinco soluciones que trajimos en containers o organizadores acrílicos. Bueno, esta línea es nueva, como pueden ver trae unos seguros, vienen tres tamaños, ya, los separadores los pueden organizar a su gusto, pero ella viene preparada para 15 compartimentos, pero se pueden colocar al gusto, como les menciono, porque son totalmente acoplables. Ya, ustedes los pueden separar, pueden separar estos divisores plásticos y se ensamblan, no lo quiero dañar, pero se ensamblan de esta forma en cada una de las separaciones. Si de pronto ustedes quieren que no se mezclen un producto con el otro, este no es el producto para eso, esto es como para hacer separaciones, pero si ustedes quieren que los productos no se mezclen, la solución son este tipo de contenedores acrílicos, porque tienen separaciones individuales. Acá es como para dividir otro tipo de materiales, de pronto no mostacillas, no rocallas, porque se le van a mezclar los productos. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Lo que sí es, es que este producto, pues, lo que se coloque dentro, va a ser muy difícil que se escape debido a los seguros que trae. Vienen tres tamaños, esta es la versión más pequeña, como les menciono, acá trae las medidas, pero pues más o menos pueden tener una idea del tamaño, de acuerdo pues al ancho de mis manos. Este es el mediano, trae 20 compartimentos igual, funciona de la misma forma con los seguros, ya, y también trae los divisores. En la etiqueta siempre ustedes van a poder ver cómo, cuál es la composición del producto. Ustedes pueden ver también que trae un código QR, ese código QR los va a llevar a nuestro canal de Stone, donde vamos a grabar individualmente, pues, cómo hacer el carga y cómo manejar el producto. Es muy sencillo, pero pues muchas personas requieren de pronto un poco de acompañamiento para manejar. También para las personas, los clientes que son mayoristas, se puede exhibir y se puede colgar desde esta forma. Ya, para que hagan sus exhibiciones en las flautas o en estos láminas interline, se puede manejar. Todos estos productos vienen con esta parte de arriba y esto, pues, es más, es una solución para la exhibición del producto en tiendas. Esta es la versión más grande, es una versión que trae 28 compartimentos. Como pueden ver, aquí lo que se almacena son productos de mayor volumen, no mostacillas. Aquí estamos como ilustrando en la etiqueta más o menos el uso del producto, para que se hagan una idea, pues, de cuál es la aplicación que pueden darle. Listo, entonces, estos son los tres organizadores plásticos que trajimos. Seguimos con estos contenedores también, estos organizadores plásticos, son más pequeños, son soluciones para almacenamiento más pequeñas que pueden caber dentro de una maleta o dentro de su bolso, si lo prefieren. También tienen separadores que se pueden ecualizar de acuerdo a la necesidad. Ya, pues, como pueden ver aquí, esto lo podemos manejar. Lo que nos permite, pues, ampliar el espacio de almacenamiento en caso que lo requiramos. Recuerden que estas soluciones, cuando tienen estas compuertas o estas esclusas, no nos van a permitir a nosotros almacenar productos muy pequeños, porque se nos van a mezclar y no queremos que nos pase eso, porque en vez de una solución se nos convierte en un problema. Bueno, trae el seguro, al igual que estas soluciones de acá, que nos va a permitir, pues, que si el producto se cae, pues, no se abra y no se nos riegue lo que tenemos dentro. Esta es la versión más pequeña, es exactamente similar a la anterior. Igual, dentro de la etiqueta está la cantidad de compartimentos que trae. Este trae 10 compartimentos, ya, ecualizables. Los podemos nosotros acomodar de acuerdo a la necesidad, ya, y también con el seguro, para que si se nos cae este producto, pues, no se vaya a regar el contenido. Pueden utilizarse como pastilleros y, pues, es una de las soluciones que puede manejar. Bueno, este último, que es el más grande, sí trae unos compartimentos individuales y, como lo ilustramos en la etiqueta, pues, nos va a permitir también a nosotros almacenar de alguna forma mostacillas y este tipo de productos. ¿En qué tenemos que tener un poco de cuidado? Que este producto, al caerse, sí se puede abrir, ya. Entonces, si se cae, sí corremos el riesgo de que se nos abra y se derrame el contenido. Entonces, es como para tenerlo almacenado de una forma muy segura dentro de un bolso o para que almacenen sus productos, pues, de esta forma. Listo, seguimos con los pastilleros. Este pastillero es individual, pero se vende por set de dos unidades. Al igual que el anterior, no tiene un seguro. Los compartimentos son individuales, ya, y son ideales, pues, para este tipo de productos, siempre y cuando los tengamos bien asegurados. Ya, bien asegurados es que si se nos enreda la compuerta con algo dentro de un bolso o algo, se corre el riesgo de que se abra. Pero como pastillero, pues, funciona muy bien. Y también para todo lo que son productos, pues, de un poquito de mayor tamaño. Este pastillero es muy similar a uno que ya hemos traído, que es un organizador de anillo, pero la diferencia es que estas, todo viene fijo y no es apilable. Ya, entonces, terminamos con estos pastilleros. Seguimos con este organizador de acrílico. Como lo podemos ver aquí dentro de la imagen, sirve para que ustedes armen, por ejemplo, kits, ya, y ofrezcan kits a sus clientes. Bien sea si usted es tallerista, si usted es un mayorista y quiere mover un inventario, en esta parte se puede organizar la pinza, como lo ilustramos dentro de la etiqueta, y en el resto de compartimentos que no son ecualizables, como los plásticos, son fijos. Ustedes pueden colocar cuentas o otro tipo de productos que de pronto quieran mover. Básicamente, lo trajimos pensando en eso. Pero de todas formas, si un cliente lo quiere comprar para organizar sus productos o materiales, pues, perfectamente también lo puede hacer. Listo, entonces, seguimos con estos dos, estas dos soluciones, son para tubinos o carretes, como lo pueden ver aquí, uno más grande que el otro. Ya este nos sirve perfectamente para almacenar tubinos, como lo podemos ver aquí, o carretes, le llaman esto en confección. Lo podemos ver aquí, trae, se pueden almacenar 25 compartimentos, o sea, 25 carretes, y esta es una versión un poco más grande, más amplia, en el cual trae 24 compartimentos, pero lo podemos almacenar doble. Listo, seguimos con esta bandeja. Esta bandeja trae 10 compartimentos y también la trajimos pensando en que ustedes puedan armar kits o puedan armar como un kit para sus clientes, como, por ejemplo, un kit para infantil, un kit para niños, y dentro de estos compartimentos pueden colocar todos los productos que tengan de pronto de baja rotación. Fue pensado en esa solución. Listo, seguimos con estos organizadores plásticos, también como podemos ver son bastante grandes, vienen con seguro, ¿ya? Es una opción menos segura que esta, porque esta es más difícil de que se abra. Me refiero a esta que trae estos seguros, trae tres seguros, estos seguros de acá, pues, no son tan fuertes como los azules que acabamos de ver. Y nos permite también a nosotros organizar nuestros productos de acuerdo a la necesidad que tengamos. Aquí en el centro podemos colocar herramientas, y al lado podemos colocar, pues, los otros productos que nosotros decidimos. Como pueden ver, maneja el sistema, pues, de esclusas o estas compuerticas, las podemos colocar acá, y los podemos mover o ampliar el espacio de acuerdo a la necesidad que tengamos. Esto trae 13 compartimentos, en el centro no trae absolutamente nada, es básicamente pensado en colocar herramientas o productos, pues, que tengan una dimensión larga para su almacenaje. Esta versión es una versión que trae 28 compartimentos, pueden ver la dimensión del organizador, es plástico también, y sirve para almacenar todas esas cuentas que ustedes tengan por ahí regadas en su casa y desorganizaditas un poco, aquí las pueden entrar a colocar. No les recomiendo esto para mostacillas, de acuerdo a que maneja el sistema de compuerta. Este sistema de compuerta o de esclusa es ideal cuando no sabemos y no tenemos idea de la dimensión de los productos que vamos a almacenar. Pero si nosotros necesitamos almacenar mostacillas, y hablo mucho de este tema porque es uno de los productos que principalmente comercializamos, como las Miyuki délicas, las rocallas, pues, las soluciones que trajimos para esto básicamente son estos organizadores acrílicos. Entonces, esto para que organicen todos esos producticos que tienen por ahí tirados o regados en sus clósetes o en el baúl del olvido y organicen y le den utilidad a todos esos productos y los tengan presentes para el desarrollo de sus diseños y sus colecciones. Bueno, ya casi estamos terminando. Nos quedan dos soluciones. Esta es muy buena, trae un seguro y dentro trae unos organizadores acrílicos que son apilables. Ellos se pueden enroscar entre sí. Como pueden ver, aquí podemos guardar cualquier tipo de producto pequeño y ellos se enroscan uno sobre otro. Todos los contenedores son del mismo tamaño, trae un total de 25 espacios, pero en total son 5 torres de contenedores acrílicos. Aquí en la imagen pueden ver el tipo de productos que pueden ustedes entrar a almacenar. Trae un seguro, esta es la versión pequeña, es de 19 x 10 x 3.5 cm de alto y esta versión es la versión un poco más grande, a diferencia del anterior, no todos los contenedores son del mismo tamaño, vemos que los dos del centro traen dos que son un poco más altos, pero el sistema funciona de la misma forma, son 6 columnas de torres de contenedor, las cuales son apilables unas con otras y se enroscan y aquí ustedes pueden organizar de muy buena forma y de forma muy segura si esto se les cae pues el contenido no se va a derramar, entonces les va a servir muchísimo para almacenar esas cuenticas que son de mayor costo más por ejemplo como la Miyuki Delica es perfecto para ese tipo de productos. Bueno, y terminamos con esta solución que nos pidieron muchísimo nuestros clientes, casi que no la traemos, les hablo principalmente de este organizador, ya este organizador lo voy a abrir, vamos a hacer el unbox aquí de esta referencia y básicamente trae sus seguros como pueden ver acá trae toda la información de cuántas compartimentos trae, trae 52 compartimentos o sea que ustedes aquí pueden almacenar mucho producto, él viene con unas pinzas y una pala, ya las pinzas pues tienen una aplicación para recoger cosas pequeñas como pueden ver esto trae su seguro trae una pinza una pinza doble A y trae una palita que les permite pues a ustedes recoger esas cuenticas una vez ustedes terminan sus trabajos para depositarlas dentro de cada uno de los contenedores esto aquí pueden almacenar otros tipos de productos agujas, hilos ya tiene una buena una buena capacidad y trae sus seguros también trae unos contenedores pequeños que se pueden abrir funcionan de esta forma ya y también trae unos repuestos que ustedes pueden guardar o tener en caso tal de que se le extravíe alguno de estos que vienen dentro de la de la caja ya los vuelvo a colocar esta este es de las mismas dimensiones donde viene la pala y la pinza lo acomodamos y vienen los contenedores donde ustedes pueden entrar a almacenar todas esas cuenticas y todos esos productos es muy importante que siempre estos productos para que funcionen bien y tengan un buen almacenaje siempre esté completamente llena la caja porque en caso tal de que falte uno pues ustedes van a ver el producto el movimiento que va a entrar a tener y se corre el riesgo de que todo lo que está adentro pues pierda su orden e incluso en algún momento se pueda abrir mientras ella la caja esté completamente llena pues los productos que están al lado pues no van a permitir que se abran entonces este producto nos lo pidieron muchísimo ya lo tenemos ya está disponible o pronto va a estar disponible en nuestras tiendas todos son de la marca Stone son soluciones pues pensadas en ustedes nuestros clientes tanto talleristas como distribuidores para ofrecerle estas soluciones a nuestros a nuestros clientes emprendedores nuestros clientes diseñadores las personas que están aprendiendo todo el tema de la bisutería ok tenemos este último es muy similar al anterior la única diferencia pues no trae la pala y no trae las pinzas pero el sistema de almacenamiento es muy similar ya trae un total de 42 cajas o 42 contenedores cierran de esta forma y se apilan de esta forma y lo cerramos así en total son 25 soluciones de almacenamiento que hemos traído es una línea que recientemente estamos introduciendo se la recomendamos muchísimo si usted es tallerista si usted es distribuidor este producto le va a solucionar muchos problemas a sus clientes que muchas veces tienen todos estos productos que compran en nuestras tiendas regados cuando se mezclan pues es un dolor de cabeza separarlos se pierde muchísimo tiempo entonces toda esta herramienta lo que nos permiten es eso básicamente orden ahorro de tiempo tener un control de los inventarios y de lo que nosotros manejamos dentro de nuestro día a día si somos emprendedoras o estamos dedicados a este negocio entonces muchísimas gracias les quería mostrar pues esta última importación esperamos les guste y esperamos que la adquieran bien sea en nuestra tienda en este momento estamos funcionando con dos tiendas www.variedadescarol.net y www.carolshop.co ya todos los productos se me olvidó de mencionarles algo dentro de la etiqueta está la referencia ya o el código que este código lo pueden buscar dentro de nuestra página y ahí de esta forma lo van a encontrar recuerden está www.variedadescarol.net y www.carolshop.co ya es nuestra última nuestra nueva página estamos en un proceso pues de de trabajar en paralelo con ambas y esperamos que en algún momento pues ya quedemos solamente con carolshop.co de nuevo muchísimas gracias por su atención en nuestras tiendas pronto van a estar disponibles hablen con sus vendedores de confianza pueden ir haciendo los pedidos para que no se queden sin estos productos porque no trajimos mucho recuerden que apenas estamos introduciendo la línea y como son tantas referencias pues no podemos traer muchas cantidades de todo entonces esperamos que alcancen a adquirirlos en nuestras tiendas en nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquillo y Bucaramanga y en nuestras tiendas online muchísimas gracias 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 por ver el video.